Tengo aquí en mis manos un Spare One, un teléfono de emergencia que me hizo llegar la gente de AT&T. Gracias a AT&T por hacerme llegar este teléfono. Lo interesante de este teléfono es que usa dos baterías AA, así mismo como usted lo escucha. Y como usted puede escuchar, aquí es que usted marca, tiene una linterna también. También tiene a través de su servicio de web un sistema para localizar el teléfono en el caso de una emergencia. Y vamos a hablar de él un poquito más tarde aquí a través de Virtualizate. Le sé que usted es pendiente, pero me parece excelente este teléfono, esta cruz aquí, este rojo, es el 911 en caso de una emergencia. Y para mí que todo el mundo debería tener un teléfono como este, porque no tiene que cargarlo y realmente puede salvar una vida. Así que pendientes de Virtualizate para más detalles. Spare One. Spare One. Spare One. Gracias.